Amigo, te veo, te quiero. Este es mi corazón. ¡Lánzame un besito, un besito así! Nivel 1. ¡Vamos a divertirnos! ¡Oreja! Mis orejas son suaves, son azules, me gustan mis orejas. ¿Y a ti? Nivel 2. Mano naranja. ¡Chócala! Nivel 3. Anda como un elefante. Salta como una rana. Balanceate como un mono.